Hola niña que conocí de mí en los años 70 y yo le dije que esta mujer nació para ganar porque tus errores me tienen cansada porque nuestras vidas se adoro a tu pasada porque no me has dado ni un poquitito de ti no, 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 no porque con tus besos no encuentro dulzura porque tu reproches me da a tu moda porque no sentimos lo mismo que ayer Manuela Torres No, porque ya me extraño como antes de ausencia porque ya no es bruto, aún sin tu presencia ya no tiene presencia de la hora de ayer No, aunque me recordarás que mucho has cambiado para mi propuesto ya está terminando No, aunque me recordarás que no me recordarás ... Te digo que no Porque ya no extraño Una destrucción Porque ya disfruto Venga Porque ya no que la gente ya En la muerte de ella No Que el que yo así como ya Para mi amor Pero No te finas nunca No me pidas nunca que vuelva, que vuelva jamás